El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno de Sonora, José Inés Palafox Núñez, anunció el presupuesto asignado para obras en este año durante la reunión que sustuvo con constructores de la región en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Durante la reunión se presentaron grandes obras las cuales alcanzarán en conjunto un presupuesto de más de 450 millones de pesos, noticia que despertó de inmediato el interés de los constructores presentes, ya que en estos momentos están operando por debajo de la media, tal y como lo confirmó el presidente de la Cámara, Jorge Enrique Guzmán Ramírez. Uno de los proyectos anunciados es la construcción de puentes en los cruceros más conflictivos de la ciudad, para lo cual ya se encuentran analizando los lugares posibles. Y nos han solicitado que nosotros empecemos un estudio de la foro vehicular de los cruces más conflictivos aquí en Obregón, uno es ahí donde estaba la fuente. Estamos analizándolo con la idea de poder ya hacer el proyecto ejecutivo de algún distribuidor de acero, bonito, elegante, limpio, que no tenga complicaciones y que puedan dar vuelta a los carros, y poder encontrar otros quizás en la zona urbana en algún punto más conflictivo. Ya estamos trabajando con el gobierno municipal. El funcionario también habló de la construcción de un paradero turístico, el cual tendrá un monumento enorme donde se aprecie la cultura yaqui, afirmando que todo esto es idea fundamental del gobernador Padrés, y serán los constructores regionales los que ejecuten los proyectos. Para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. Noticias Megavisión, Alfonso Pliego.